Música Sí, con mal sabor de boca, porque yo creo que la temporada ha sido extraordinaria, de gran nivel, pero que queda empañada con el final de mayo, con los últimos, no sé, segunda vuelta entera, sí que los últimos 10-12 partidos, el equipo le ha faltado a Foye, y el equipo es verdad que no hemos estado capacitados, no hemos podido quizá competir con los grandes equipos de segunda división. Al final el Cádiz, Club de Fútbol y con Álvaro Cervera, tienen unas virtudes importantísimas a nivel defensivo, de solidez, somos el equipo menos goleado, pero esas virtudes a veces se convierten en defectos, porque nos cuesta llegar más, nos cuesta tener más ocasiones de gol, el delantero tiene más ocasiones, es decir, creo que lo bueno que tiene este equipo, o que tiene este entrenador, es que el entrenador es muy claro, y por ese tema, vamos los dos a muerte en un sentido, el equipo es lo que es, lo que nos ha llevado dos temporadas a salvaciones holgadas, una de ellas playoff, otra a punto, y creo que esa es la línea, y bueno, la idea es, hay que cambiar caras, hay que cambiar, el vestuario para mí hay que darle una vuelta de tuerca, y traer caras nuevas, ambición nueva, hambre nueva, y gente predispuesta de nuevo a seguir la línea que tiene el entrenador, son épocas que hay que ir cambiando, yo creo que si el equipo dejamos el cuerpo muerto y estamos bien, la plantilla está bien, es morir en la orilla, por lo tanto, hay que renovarse, y saben que viene a un equipo que por encima de todo está el colectivo, pues, jugadores de nivel, a nivel técnico importante, sin duda hay que traerlos, en el fútbol al final está la pelota por medio, pero que se pongan al servicio del colectivo, que otros muchos jugadores sí lo han hecho, quizá a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, no han podido tener continuidad dentro del equipo, pero esa es la idea, seguir manteniendo bloque, el colectivo, y tener jugadores individuales que nos ayuden. ¿Queremos mirar otra cosa y vender humo? Señal de que no hemos aprendido nada, hemos hecho dos años, hemos pasado por la categoría, pues no sé cómo, porque vamos, yo creo que nosotros tenemos los pies en el suelo, y nuestro objetivo es muy claro para la temporada que viene, aparte, no hay lugar a dudas, el entrenador ayer, hablando con él, lo mismo.